Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás, uno, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás, uno, dos, tres ¡Aquí se va en la leyenda!